Buenos días a todos, es un gusto estar con ustedes. Vean, yo soy de las personas que me alegran, que me pone contento, que me da mucha satisfacción saber que la población le pierde el miedo al poder, le pierde miedo a aquellos que siempre se han creído poderosos. Bueno, hay poderosos de poderosos obviamente en el mundo y en El Salvador por supuesto, ¿no? Hay empresarios que tienen mucho poder como Javier Semán, por ejemplo, que se acaba de burlar de los salvadoreños a través de la Corte Suprema de Justicia y hay otros menos poderosos como los diputados, como los gatos de la Asamblea Legislativa. Pero yo quiero hacer esta reflexión porque me encanta cuando la gente le pierde el miedo precisamente a esos que siempre creyó que eran los dioses del Olimpo, a esos que siempre creyó la población que había que hacerles el bendito, que había que saludarles en la calle, que había que hacerles la venia. Poco a poco la gente le ha ido perdiendo el respeto a eso. Y no es porque la gente sea maleducada, eso hay que aclararlo, no es que la gente sea maleducada, es que la gente se hartó ya, es que la gente se dio cuenta ya, es que la gente ya se quitó la venda de los ojos y se dio cuenta que estos no son poderosos, más bien son corruptos, más bien lo que han hecho todo este tiempo es robarse el erario público y burlarse de la población salvadoreña. Por lo tanto, la gente sabe que no merecen respeto y hemos visto muchas expresiones populares ya, mucha gente empoderada, mucha gente valiente diciéndole las cosas a los diputados. Vea esto, por ejemplo, aquí le voy a mostrar una pequeña colección de esos ciudadanos valientes que por teléfono o cara a cara a los diputados les han dicho las cosas como ellos creen. Les han dicho la verdad, pues. Realmente es una vergüenza esos dos señores que usted tiene ahí. Con el respeto de la señorita que está ahí, pues, mis felicitaciones. Pero a los dos señores que están ahí, realmente dan pena. Son unos sinvergüenzas, mentirosos. Le voy a decir por qué. El primer señor de esa vena dice que su partido cometió errores. Mire, señor, error es que yo me equivoque y le eche sal al café. Pero que robe es un delito. O sea, tan sinvergüenza y tan cínico. Para comenzar, arena no ha cometido errores. Ha cometido delitos y delitos graves. Ahora viene y dice de que ya no están en arena. Y el señor Norman Cujano, que pactó con pandillero, ¿en dónde está? Me puede decir, no es arenero. Ah, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí no es de arena. Sinvergüenzas que son. El otro señor ese, ese telente que tiene ahí, corrigiendo a una persona porque dijo, hayan. Mire, señor. ¿Qué quiere que haga? Puede que diga, hayan, que digo, haya. Eso no es un delito. Por favor. Delitos así no hacen con el pueblo. ¿Ignorancia se llama? Delitos son las cosas que ustedes están cometiendo. ¿Cómo cuáles? Usted no manosea dinero. ¿Cómo cuáles? No, no manosea. ¿Cómo cuáles? Y cuando le llegan los maletines negros, a mí sí no manosean. Ah, usted está acosando. Son tan ridículos ustedes dos. Bueno. Imagínese lo que usted está haciendo. Que realmente a nosotros nos repugna verlo. Bueno, adiós. Mucho gusto. El otro señor es... Mucho gusto. Necesito que sea precisa en su pregunta. No, y que no sean mal creados, hombre. Respetar. Sí, este, señor diputado, Chafik Handal, eh, usted lo que quiere es una guerra. Le pregunto porque usted a su edad ya no está apto para una guerra. Ya usted ya, con mucho respeto se lo digo, usted debería de ir buscando ya un buen asilo para poder su, pasar su, su, su vejez, ¿verdad? Usted no tiene dignidad, no tiene moral para venir a hablar de, 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 de transparencia, de responsabilidad. Usted es un diputado prepotente que se olvida, que está ahí porque el pueblo lo llevó. Y usted piensa que lo que hizo cuando usted estaba joven lo puede hacer hoy en día. Usted ya es un anciano. El viento lo bota usted, señor diputado. En otros países la población ha tomado medidas más radicales contra las personas corruptas y contra aquellas personas que se han burlado de la población salvadoreña. Usted puede encontrar videos a través de YouTube de cómo la población ha actuado. Nosotros estamos en una fase de confrontarles cara a cara, de decirles que les perdimos el temor. Nosotros estamos en una fase de reclamarles por el pasado, de reclamarles por el saqueo que le han hecho al país. Y la gente ocupa los espacios mismos que abren teléfono, no todos los medios de comunicación, no todos los espacios de televisión, no todos los espacios en radio abren el teléfono para que el ciudadano pueda tener el derecho, porque sí tiene el derecho a expresarse, a indignarse contra estas personas. Algunos medios de comunicación lo hacen. Y obviamente los invitados saben pues que no son bien vistos por la población. Y cuando el ciudadano tiene oportunidad, pues les canta sus verdades. Como por ejemplo, lo que le pasó a Chafí Handal, ¿no? Tenemos al diputado Handal. Aquí lo pueden ver, miren. Vean, aquí está, aquí está, miren, aquí está. Una basura. Vos son la basura. Aquí está una basura de las que da las órdenes a las pandillas. Estos son, aquí están. Estas son las basuras. Los estiércoles que parió El Salvador. O como le pasó por ejemplo a Cifrido Reyes. Se recuerda usted de aquella frase famosa del dirigente del FMLN que hoy anda huyendo allá en México acusado de varios delitos. Don Cifrido, no seas mañoso, hombre, ladrón, guerrillero, desgraciado. Y la gente no miente. La gente simplemente utiliza el lenguaje popular. Corruptos, ladrones, aprovechados, mafiosos, etc. Todos los epítetos que tienen que ver precisamente con la corrupción que se ha dado en nuestro país. Pues si hacemos un recuento, la población está harta, ¿no? Con tantas cosas que se han dado en los gobiernos y en la Asamblea Legislativa misma, en la Corte Suprema de Justicia, se recuerda usted cuando la Corte de repente hizo fiestas donde se gastó mucho dinero en guaro para celebrar una Navidad. O la Asamblea Legislativa con tantos viajes innecesarios que han hecho los diputados, con seguros de vida onerosos, con prestaciones realmente que se han dado y se han recetado los mismos diputados, etc. Por todas esas cosas, por no enumerar todos los robos que han hecho los gobiernos anteriores desde Alfredo Cristiani, Calderón Sol, Elías Antonio Saca, Francisco Flores, Mauricio Funes, Salvador Sánchez Serén. Es decir, por no mencionar toda esa camándula de robo y saqueo que han venido haciendo los gobiernos sucesivamente hasta que nos cansaron. Yo recuerdo una frase importante del presidente Nayib Bukele que dijo Si ya nos robaron todo, lo único que no nos pueden robar todavía es la esperanza. Y es verdad, lo único que nos queda es la esperanza para tratar de transformar de una vez por todas nuestro país, para hacer del Salvador el país de todos los salvadoreños y salvadoreñas, de aquellos que están viviendo allá y todos los que estamos viviendo fuera del Salvador. Un abrazo para ustedes, nos vemos en la próxima.